¡Oh! Juntos en la tierra, la luna o el sol ¡Qué triste ser, Electrón, vivir en una nube! El Electrón se aburre por definición Sentía una atracción irresistible Y el amor era imposible por aquel bello protón El hombre destrozó todo el encanto con la inversa del cuadrado ¿Qué se le ocurrió a un señor? Danzando por un átomo cualquiera Espera conocer lo que es amor Jamás se vieron juntos en la tierra, la luna o el sol ¡Qué triste ser, Electrón, vivir en una nube! El Electrón se aburre por definición Pero qué triste ser, Electrón, vivir en una nube El Electrón se aburre por definición Muchas gracias